No entiendo, estoy muy... Me duele mucho ver cómo todos los países tienen ahora un tinte político. Yo pensé que eso era algo de Venezuela. Que como uno venía de Venezuela, que te levantas y es que sí. Política era así, pero todos los países. Chile, Argentina, Perú, todos los países. Todos los países son políticos. Ahorita en Chile, ganó la izquierda. Entonces tengo amigos venezolanos. ¡No! ¿Habiste lo que pasó? ¿No? Yo, ¿qué pasó? ¡Ganaron! Ganaron, Gabriel. Yo creo que me voy. Yo, ¿para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde te vas a ir? A Paraguay. Vámonos a Paraguay. Vámonos, pues, como Ronaldinho. Nos lanzamos el plan de Ronaldinho. Nos lanzamos Paraguay. Yo no sé qué pasó. Sí sé qué pasó, lo leía. Ronaldinho lo jodieron. Porque Ronaldinho tiene su... Lo que pasó con Ronaldinho es que él tiene su nacionalidad. ¿Verdad? Y al llegar a Paraguay le dice, no, vale, agarra este pasaporte con tu mismo nombre y pasa con él. No uses tu pasaporte. No gastes el sello. Cuando llega Ronaldinho a migraciones, el tipo le dice... Usted no es de Paraguay, Ronaldinho, que sí. ¿Ah? Aquí lo dice. Y ese fue el malentendido. Y por eso fue preso. No fue como pintaron la noticia, que era que Ronaldinho fingió tener otra personalidad, otra identidad. No fue así. Porque yo pensé también que Ronaldinho había llegado al aeropuerto y entrega el pasaporte y el agente migratorio. Y yo dije, señor Alberto, un momento. Voy a revisar unas cosas, ¿oyó? Luis. Luis. Este no es Ronaldinho. Y Luis, ¿qué? Sí, claro, claro. Es él, es él. Y que Alberto. Alberto. Déjame, bueno, voy a seguir acá entonces. Abre, ábrela y... Señor Alberto y... Y Ronaldinho. ¡Eu! ¡Eu, Alberto! Ok, un momento. Ya, ya. Tiene que ser Ronaldinho. Es imposible. Lo viste, ¿no? Y Luis, ¿qué es? Jugó en el Barcelona. Es imposible. O sea, yo me lo sé. Me lo sé de memoria. Y listo. Yo le voy a hacer una prueba y vamos a ver si es. Porque si es Ronaldinho, esto es un delito. Y yo, dale, dale, haz la prueba. Señor Alberto. Venga a retirar su pasaporte y lo deja caer y Ronaldinho. ¿Qué es? No se caiga. Es Ronaldinho. Llévenselo, por favor. Que Alberto. Es su Alberto. Y no. No fue así. No fue así. Lo engañaron. Porque pesaron su cumpleaños preso en Paraguay.